Ahí está Edgar Galicia con el menlazo para que nos dé el reporte. Edgar, estás al aire. Buen domingo. Hola Jorge, qué gusto saludarte. No es momento todavía de bajar la guardia. Ya se fue Alberto, pero dejó cuatro días, Jorge, de lluvias, obviamente provocando crecidas en los ríos La Corona, El Pujil, Guayalejo. Pero estos ríos crecieron y obligaron obviamente a las familias a salir de casa porque en algunos lados, por ejemplo en Miraflores, ahí en Tamaulipas, el agua alcanzó metro y medio y tuvieron que salirse a la loma alta. Y de alguna manera esto fue lo que heredó este fenómeno natural. Y cuando digo que no es momento de bajar la guardia porque estamos ahorita monitoreando el siguiente fenómeno, el segundo de este sistema de baja presión que, Jorge, de convertirse en depresión tropical, la tormenta tropical se llamaría Peril, sería el segundo que golpearía a México. Pero no es el caso, hay que estarlo monitoreando porque tiene 40% de probabilidad de convertirse en un potencial ciclón. Lo más importante de todo es que estas aguas dejaron, bueno, bastante agua para las presas. Obviamente Vicente Guerrero creció en unos tres puntos que son muy buenos porque aquí tenía 10 años que no llegaba el agua, Jorge. Y muchas de las familias dicen que bendita el agua. Hay que monitorear justamente los ríos con estas aguas que van a llegar la noche del domingo, parte de la madrugada de lunes de este sistema de baja presión. Si se va, si se disipa, sería maravilloso. Si no, bienvenida el agua porque obviamente hay que llenar las presas, las ocho que tiene Tamaulipas que estaban a 10,5% trabajando. Imagínate, Jorge, la crisis que tenían de los 43 municipios que tienen el estado, 42 estaban con una crisis severa de sequía. Ocho con una sequía excepcional que es el grado más alto de sequía según el monitor de Conagua. Así que tanto Veracruz como Tamaulipas ahorita estamos monitoreando este sistema de baja presión, Jorge, para ver cómo se encuentra. Por lo que respecta aquí a Tampico, ve nada más que estupendo día. Pero es una tregua que le está dando el clima en este momento a esta región. Pero me llama la atención que el otro día le pregunté a un señor de ahí de Soto La Marina. Me dice, bienvenida el agua y estamos dispuestos a sacrificarnos por un huracán para que llegue el agua. Porque hay crisis en la ganadería, en la agricultura, en la industria. Necesitan el agua. Así que durante toda esta temporada de huracanes ojalá que haya agua con este saldo blanco que todavía mantenemos, Jorge. Correcto. Edgar, solamente preguntar las actividades comerciales, las actividades educativas que entiendo. Ya el ciclo escolar está agonizando. ¿Cómo está este ambiente allá en Tampico? Estamos justamente esperando el anuncio del gobierno del estado si reanudan clases porque la suspendieron de miércoles a viernes. Hay que ver qué dice ahorita la autoridad. Estamos esperando lo que diga el gobernador. Y luego lo tuitea y ahí anuncia si van a reanudar clases este lunes o martes o va a dar dos días más por este sistema de baja presión. Dependiendo de cómo se comporte el clima, las demás actividades normales, Jorge. Perfecto. Buen trabajo. Gracias. Buen domingo. Que Dios te bendiga, Jorge. Ahí lo tiene Edgar Galicia en el lugar de los hechos.